Buenas, aquí Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo algo especial, y es que desde Albus & Factory me han llegado estos dos pedales de la marca Ritzbeard FX. Abre los homie badges, a ver qué tal, ¿vale? Bueno, la cajita y demás está súper currada, muy bonita. Powered by Red Vietium. Fijaos, es un detalle muy chulo. Y nada, pues aquí vamos a ver qué tal. Como voy diciendo, los pedales vienen dentro de una cajita de café, que es un detalle muy chulo, y vienen acompañados de una púa, de algunos stickers, de la marca, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo importante lo que es el pedal. ¡Wow! La verdad es que se ve súper chulo ya dentro de la caja. Fijaos, que chulo. El OctaFast. Es más o menos un tamaño estándar de pedal, no he visto muy grande, fijaos que le cabe perfectamente en la mano. Tiene el input y el output por aquí arriba, y tiene tanto el output como el OctaFast. Tiene como un acabado súper súper chulo. A la gente que le gusta el tema de los números de serie, para que os fijéis, este, por ejemplo, en concreto, es el número 93. Es decir, que es una tirada de una producción muy limitada. ¡Vamos a ello! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Si queréis os dejo el link en la descripción donde podéis adquirir uno de estos y espero que os guste. Nos vemos en el siguiente video.